Atención a las familias, niños y niñas trabajadores de la calle ingresados a la escuela y con acceso a servicios de salud durante el periodo 2007-2011 suman 23.555, mientras los niños y familias atendidas en comedores infantiles comunitarios y en centros de desarrollo infantil en el periodo 2007-2011 alcanza hasta los 77.240 en un promedio mensual por año. Educación. La misión de la educación en Nicaragua es formar personas con capacidades y destreza para la vida personal, familiar y social que contribuyan al desarrollo económico de Nicaragua bajo los principios de igualdad, justicia y solidaridad. Los beneficiados en la matrícula escolar en el 2011 alcanza 1.647.906 estudiantes matriculados. En matrícula preescolar en el 2011, el número llega a 227.559. En las modalidades de primaria durante el 2011 se matricularon 925.245 y en la modalidad secundaria se matricularon 495.102 alumnos. Deportes. Promueve e impulsa dentro de la sociedad nicaragüense y muy especialmente en la niñez, adolescencia y juventud, la práctica del deporte, educación física y recreación para estimular el fomento y desarrollo de dichas actividades en nuestro país. Durante el periodo 2007 al 2011 se reportan 828 canchas y centros deportivos nuevos y reparados. Asimismo, se reportan 6.875 personas capacitadas y formadas en el ámbito deportivo desde el 2007 al 2011. En seguridad social se han atendido 129.687 personas hasta el final del 2011 y se han incrementado 68.824 pensiones para beneficio de la población de la tercera edad. Durante el 2007 al 2011 se reportan 14.970 personas atendidas en clubes y hogares de adultos mayores. En el desarrollo del turismo se recibieron 4.642.652 nuevos turistas en nuestro país, cuyos ingresos se calculan en más de un millón y medio de dólares y se reporta turismo interno a centros turísticos en un total de 4.581.189 turistas nacionales.